México está a punto de llegar a las 4.000 defunciones por COVID-19. En el último corte se reportaron 353, la cifra más alta en un solo día. En total son ya 38.324 contagios y al menos 19.000 pacientes recuperados. La Ciudad de México supera ya los 10.000 casos. Le siguen el Estado de México y Baja California. Las alcaldías más afectadas de toda la República son Iztapalapa con más de 2.000 contagios. Gustavo Amadero también aquí en la Ciudad de México y Tijuana en Baja California.